La Selección Nacional de Panamá Hoy por la tarde se incorporaron más legionarios extranjeros de la Selección Panamá de Fútbol Incorporaron una concentración que espera ajustar los últimos detalles Antes salía el jueves por la tarde rumbo a la capital de la República Mexicana Muy bien, contento por estar aquí con la Selección Unido con mis compañeros y pensando en el partido del viernes Y bueno, motivado Muy bien, he encontrado un grupo muy motivado A pesar de saber lo que nos jugamos Y el compromiso que tenemos Sabemos que es una responsabilidad muy grande Es el sueño de todo un país Y estamos dispuestos a cumplírselo No obstante, no será hasta mañana cuando Julio Deli Valdés Deja a conocer su lista de convocados internacionales Solo su cuerpo técnico y los equipos correspondientes Donde militan estos seleccionados Saben quiénes o no Ya fueron convocados por el estratega panameño Y a ningún, absolutamente a ningún medio nacional y menos internacional Se le da ni se le dará acceso al director técnico panameño Quien sostendrá su única conferencia de prensa este jueves por la tarde Antes de subirse al avión rumbo a la capital de la República Mexicana Mucha motivación Tranquilos Siempre hablando de estos partidos tan importantes que vamos a tener Y bueno, sabemos la importancia que es para nosotros este partido Y esperemos tener esta tranquilidad para poder afrontar este duro compromiso Hermetismo poco característico para un técnico que dice no gustarle lo extrafutbolístico Sino que el ganar los partidos en la cancha Por los que no nos queda de otra más que especular No obstante, por jerarquía e historia Se espera la incorporación en las próximas 48 horas de Felipe Baloy El portero Jaime Pinedo Román Torres Aníbal Godoy Jairo Jiménez Jairo Armando Galay Seyao Y Ronaldo Escobar Chen Quintero Blas y Torres Ya están concentrados aquí en Miami En la cobertura total del enemigo íntimo La selección nacional de Panamá De la ciudad de Miami, Florida Francisco Veloz en medio especial Televisa Deportes Televisa Deportes Televisa Deportes